Deadpool, vamos a ver el tráiler que no lo he visto. En latino. ¿Lo veo en latino? ¿Creen que lo veo en latino? Vale. A ver, aquí está. Dos minutitos con veinte. He visto literal yo creo que quince segundos, eh. A ver, recordemos en qué terminó Deadpool 2. Deadpool 2 termina en que básicamente creo que Deadpool adquiere un aparato para viajar en el tiempo y rehacer un montón de chingaderas. Por ende, su novia y toda esta gente estará viva, ¿no? Porque según yo, toda esta gente se murió en la Deadpool 2. Ese vato estaba muerto. La novia que está ahí a la izquierda. Han sido años muy difíciles. Sin duda. Pero soy feliz. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Soy un hombre muy afortunado. Pide un deseo, campeón. ¿Por qué tiene pelo? ¿Por qué no entiendo eso? No jodas la TVA, loco. Eso me debería asustar. Verga, si tiene trama como Loki va a ser una locura. A mí ya me llenaron el agujero, pero a Disney no. ¿Cómo? 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 No entendí, no entendí. A mí ya me llenaron el agujero, pero a Disney no. Vale, primera referencia en que ya está en Disney, aunque la verdad no la entiendo mucho. ¡Era peluca! Pero espera, ¿quién lo agarra ahí? ¿Alguien de la TVA? Pero a Disney no. Sí, ¿alguien de la TVA? Señor Wilson, parece que se defecó mientras estaba inconsciente. No estaba inconsciente. ¿Qué asco los lunares estos, cabrón? ¿Qué perro puto asco, mamón? ¿Son como lunares con pelos o qué chingaderas son eso? ¡Qué asco! ¡Ah, son pelos! Vale, vale, vale. Son pelos porque la peluca estaba como pegada. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué perro asco! Parecía un huevo. Señor Wilson, parece que se defecó mientras estaba inconsciente. No estaba inconsciente. ¿Tú quién eres? ¿Y yo qué hago aquí? Acompáñame. ¡Chingón! Ahí está Wolverine. Yo soy el Mesías. Yo soy... el Jesús de Marvel. ¡Col***! Ahí. Esto, por ejemplo, sí lo vi. Como... Como que Deadpool va a estar metido en diferentes películas del UCM. Porque esto... Esto sí lo vi en Twitter. No sé quién lo puso. Creo que fue el Quitbacuo. Que... Esta escena es de Avengers 2. En el principio, cuando están yendo a una base donde tienen a... a Wanda y a Quicksilver. Que se vuelca un coche. Básicamente es como este escenario. Vean, por ejemplo, aquí está lo de 22th Century Fox, el anterior logo. ¡Ayúdenme! ¡No me chingues! Un cómic de Secret Wars. ¡No te quedes ahí, monocilindrero! ¡Ayúdenme a levantarme! ¡No! ¡Porque tu maniquir me va a lastimar! ¿Cuánto creen que tarden en enseñar ya bien a Hugh Jackman como Wolverine antes de la película? O sea, ya todos vimos fotos filtradas, todos ya vimos cómo se ve, cómo es el traje. Aquí incluso se llega a ver. Pero ¿cuánto creen que tarde? Al otro tráiler. Es que yo ya lo dejaría para la peli, loco. A ver, Deadpool es sello de calidad. Deadpool es eso. Deadpool es sello de calidad. Ryan Reynolds está muy comprometido siempre con esta saga. Va a ser buena peli. Se ve que va a ser buena peli. ¿Saben qué me da culo? Que Deadpool ahora tenga un papel muy trascendente en el universo del multiverso, de la locura, del mundo extraño, de Doctor Strange, relacionado con Khan, que el conquistador, no sé qué es esto y lo otro. Yo creo que lo mejor de Deadpool es verte una película que por lo general no supera la hora y media y que trata literalmente de una trama que concluye, a lo mejor dejando algo abierto para el final para que pueda haber una siguiente parte, pero que no trata de estar relacionado con una trama del multiverso donde Khan parió a Thanos y Thanos agarró un guantelete hecho con macarrones y queso. Eso es lo que me da culo. Así son los cómics. Sí, pero es que tú ya tienes que entender que la gente ya está harta de las películas de superhéroes. Deadpool puede ser ese bocado o de... ese baldado más bien de agua fría que puede necesitar Marvel en este momento. No voy a nombrar la película. Hoy me chute una peli de Marvel que no había visto. Santa madre de Dios. 30 minutos. Ni eso creo. 15 a lo mejor. ¿Saben qué impresión me dio? ¿Se acuerdan cuando salió la película de 300? Que de repente comenzaron a salir 20 películas al año de gladiadores que se veían prácticamente iguales pero con otros protagonistas. Si ubican esa época del cine, siento que Marvel es ahora eso. Siento que Marvel literalmente es la fórmula... O sea, como para ya tenerlo más aterrizado un ejemplo real porque dicen es la misma fórmula de siempre. Pero es que literalmente ya se siente como eso. Como ese género de películas que ya se está acabando. Y eso le pasa a todos los géneros. Que pasa de repente su popularidad brutalmente. Ha pasado con el western, ha pasado con las películas más dramáticas, con las películas biográficas. Una época donde todo era película biográfica. Esto puede ser algo fresco y algo que sí se necesita. El tráiler me hace sentir Deadpool muy Deadpool. Que es lo que me gusta. Siento que para los fans de Marvel va a ser un peliculón. Pero tal vez para la gente que solamente es fan de las pelis de Deadpool que hay varios, tal vez pueda ser la menos buena de las tres. Porque dense cuenta de lo relacionado que está su incorporación al UCM, una trama como la de TBA, que es una trama full UCM. Aparentemente recorriendo distintas películas que ya vimos o escenarios. Incluso no duden que personajes. Yo espero que no sea una peli de cameos, chat. Ya estoy hasta la verga de las pelis de cameos. Estoy hasta la verga que lo más impresionante de las películas sea ver a tal pendejo que llevan esperando ver en el traje. No estoy hablando de Wolverine, por ejemplo, al de Fantastic Four durante 10 años. Y me jode que vaya a ser una peli de cameo, 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 porque no se necesita. Espero que no lo sea. Espero que en verdad pueda haber cameos, pero que no se lleven el protagonismo de la peli, porque eso, en verdad creo que va a ser una peli que a la gente que es fan de Marvel le puede gustar mucho. Wolverine evidentemente suma demasiado a la peli, es algo que todo el mundo quiere ver, pero me da culo, me da culo qué tan Marvel o qué tanto Marvel vaya a ver dentro de la misma peli. Pero a lo mejor Deadpool sí lo hace bien. No lo dudo que lo haga mucho mejor. El tema es, no sé, no sé, que se siga, no sé, hay que ver, hay que esperar un poco. ¿Cuándo sale? ¿En julio? Julio 26. Falta, ¿eh? Falta bastante.